Pues soy Laura Armerteros y el proyecto que estoy promoviendo se llama Contiene Espacio. ¿Y qué consiste Contiene Espacio? Contiene Espacio consiste en rehabilitar un contenedor que ya existe, su contenedor de transporte magnético, para usarlo como espacio multiusos en la ciudad. ¿Y cómo está siendo la experiencia de laboratorio? ¿Qué te está sorprendiendo? ¿Qué no te está gustando de este proceso? Pues ya que el proyecto estaba planteado para que aunar sinergias entre estudiantes, artistas y ciudadanos, era el planteamiento que había dado en torno a esa construcción, pues está siendo bastante positivo porque precisamente nos estamos reuniendo partes de esas sinergias que hayamos propuesto, entre ciudadanos, artistas y estudiantes. ¿Y en estas semanas qué habéis estado haciendo? Pues hemos estado aportando ideas sobre todo de cara a mejorarlo, aunque hay una base ya conocida por todos, que está clara, que es la sostenibilidad, el equilibrio medioambiental y el realizar acciones contra el cambio climático y de ahí vamos a enfocar en cómo lo podemos hacer mejor, en qué ideas se pueden aportar en los estudiantes resolver aspectos técnicos o aspectos de... no sé, ellos están trabajando mucho en el acondicionamiento del contenedor, para la térmica, para la acústica, tenemos un acuerdo con la Escuela de Arquitectura para que los alumnos de cuarto curso puedan incidir en prácticas sobre este proyecto ya que pues tampoco tienen muchas oportunidades para realizarse justo antes de salir hacia su carga profesional. Y lo de ayer, ¿qué pasó? Por ejemplo, ¿cómo fue la pericia de ayer? Porque me han llevado cosas. Pues lo de ayer fue, bueno, fue algo como muy diverso, ¿no? Porque precisamente recogimos las inquietudes de los ciudadanos, hicimos un planteamiento en el terreno de cómo sería el contenedor, que alimentadamente, porque físicamente era imposible traerlo, y, bueno, trajimos una mesa como el emblema del espacio de reunión para que así están ciudadanos y estudiantes tengan un sitio donde encontrarse y la gente que pasaba se le explicaba un poco el proyecto, en qué consistía, en la labor medioambiental, en las acciones contra el cambio climático y le hacíamos dos preguntas. ¿Qué harían en el contenedor? ¿Qué tipo de actividad? ¿Qué talleres? ¿Qué necesidades tienen en los sitios donde viven? ¿Y a dónde los llevarían? ¿Y qué devolvía la gente? Pues la gente devolvía a las inquietudes, diversidad sobre todo. A unos les gustaba, que no tenían carencias o necesidades de teatro, que tenían que ir muy lejos para ir al teatro. Otros talleres de reciclaje, otros talleres de... Nos sorprendió también una persona que dijo que le echaba de menos que hubiera un mercadillo de segunda mano, también, en torno a ese multiespacio, ¿no? Como hay en Ciudad de Ponteras, nosotros nos desplazamos a Berlín y nos sorprende que haya tanto el mercado de segunda mano y que aquí no. Casi no lo tomamos como que es tercermundista, ¿no? Es un tanto extraño que países muy evolucionados desarrollen con naturalidad actividades que aquí no deberíamos desempeñar y no lo hacemos. A ver, y ya terminando, entonces... ¿Cómo crees que ha sido de, bueno, pues, esta relación, ¿no?, de hacer un laboratorio ciudadano desde la universidad, de la biblioteca, ¿qué crees que aporta o por qué crees que puede ser interesante este tipo de experiencias, de iniciativas? Pues muy interesante desde el punto de vista de la universidad, ¿te refieres? O sea, desde el apoyo de la universidad. Sí, bueno, como promotor, a ver, presentar una idea de idea a un laboratorio ciudadano, ¿no?, y que se hace desde la universidad. ¿Cómo crees que esta, pues, una idea como esta en la universidad se acompaña, cómo se puede, cómo potenciar, que la propia universidad, por la biblioteca, ¿no?, desarrolle laboratorio ciudadano, ¿qué te aporta, no?, cómo puede aportar a la propiedad, cómo aporta también, bueno, a ganadores, a diferentes perfiles de personas. Sí, bueno, pues un apoyo muy positivo porque puede ser el nicho o el punto de partida, ¿no?, para desarrollar proyectos de interés hacia la ciudadanía, ¿no?, que es de la forma que se ha planteado y de la que se puede desarrollar y dar continuidad después de estos países tan interesantes, en los que, pues, a modo de prueba, nos reunimos, ¿no?, sabemos que ha pasado un tiempo en el que no lo hemos podido hacer y el hecho de que ya lo estemos haciendo para enfocar en lo que queremos hacer en la calle, después de todo lo que ha ocurrido, pues, es muy interesante, claro, que sea la universidad. Y a la última última pregunta es, ¿cuál es el futuro de la propuesta que estáis empezando en estos talleres? El futuro de la propuesta es que se ponga en marcha después de estos talleres, que ponernos manos a la obra y sacarlo adelante de una forma u otra, porque creemos que la gente tiene necesidades que cubrir y nosotros nos vamos a esforzar para que este proyecto sirva adelante y sirva como modo de apoyo a la vida cultural en la ciudad. Muchas gracias, ha sido fácil, ¿eh? Muchas gracias. Chao.